Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. El oscuro pasajero de Jeff Lindsay Capítulo 1 Luna Una gloriosa luna Llena, gorda y rojiza Que da la noche a la misma luz que si fuera de día Un reflejo que flota sobre la tierra trayendo alegría Alegría y más alegría También trae ese ruido sordo de las noches tropicales La voz suave y salvaje del viento que te dice el vello del brazo El lamento hueco de las estrellas Ese bramido de la luna sobre el agua que te hace rechinar los dientes Todos responden a la necesidad Es el herido sinfónico de mil voces que se esconden Del grito de la propia necesidad La entidad El observador silencioso o algo que está frío y quieto Que se ríe El bailarín de la luna Ese hecho que no soy yo Eso que se aburre y se ríe Y llega con la intención de saciar el hambre Con la necesidad Y en esos momentos la necesidad Era muy fuerte Se arrastraba sigilosamente y fría Y anillada Restallando pensantivamente Dispuesta, muy fuerte Muy dispuesta ya Pero seguía esperando y observando Obligándome a mí a esperar y observar Llevaba ya cinco semanas observando al cura Esperándole La necesidad me pinchaba juguetona Animándome a encontrar a otro Al siguiente A este cura Desde hacía tres semanas sabía que era él Que él era el próximo Ambos pertenecíamos al grupo de oscuros pasajeros Tanto él como yo Y durante esas tres semanas había estado debatiéndome contra la presión Contra la creciente necesidad que serguí en mí como una gran marea que ruge e invade la playa sin retroceder Cobrando fuerza con cada latido del brillante reloj nocturno Pero a la vez Había sido un periodo de tiempo necesario Un tiempo dedicado a alcanzar la certeza No por lo que se refiere al cura, ¿no? Ya hacía mucho que no albergaba duda alguna sobre él Tiempo para cerciorarme de que podía hacerse bien Un trabajo limpio Sin cabos sueltos Planificado al detalle No podía dejar que me atraparan No ahora Había invertido demasiado empeño Demasiado tiempo Para hacer que esto funcionara Para proteger mi vida insignificante y feliz Y me estaba divirtiendo demasiado para detenerme justo en este momento Así que extremaba el cuidado siempre Siempre ordenado Siempre preparado de antemano para todo lo que saliera bien Y cuando ya estaba listo Dedicaba un tiempo extra para mayor seguridad Igual que Harry Dios lo bendiga Ese policía listo y perfecto Mi padre adoptivo Certeza, cuidado y exactitud eran sus normas Y hacía ya una semana que todo estaba tan previsto Que incluso Harry Habría quedado satisfecho Y esta noche Cuando salí de trabajar Supe que había llegado el momento Esta noche era la noche Esta noche era distinta Esta noche sucedería Tenía que suceder Al igual que había sucedido antes Al igual que volvería a suceder una y otra vez Y la estrella invitada de la noche de hoy Era el cura Se llamaba Padre Donovan Enseñaba música a los niños del orfanato de St. Anthony En Homestead, Florida Los niños lo adoraban Y él adoraba a los niños Claro que sí En serio que los quería con locura Les había dedicado toda su vida Había aprendido el criollo y el español Había estudiado su música Todo por los niños Todo lo que hacía era por los niños Todo Esta noche lo observé Como había hecho tantas otras noches Le vi detenerse en la puerta del orfanato Para hablar con una niña negra Que le había seguido hasta allí Era pequeña No tendría más de ocho años Y era menuda para su edad Él se sentó en los escalones Y habló con ella durante cinco minutos Ella también se sentó Balanceando las piernas Se rieron Ella se inclinó hacia él Él Le acarició el cabello Una monja apareció en el umbral Y los contempló durante un momento antes de hablar Después sonrió Y tendió una mano hacia la niña Y apoyó la cabeza en el pecho del cura El padre Donovan la abrazó Se incorporó Y se despidió con un beso La monja se rió Y dijo algo al padre Donovan Él le contestó Y entonces dirigió hacia el auto Por fin Me agaché para tomar impulso Y Todavía no La furgoneta del VDL Se detuvo a unos seis metros de la puerta Cuando pasaba el padre Donovan La puerta lateral se abrió Por ella salió un hombre Con un cigarrillo en la mano Y saludó al cura Que se apoyó en el vehículo Y entabló conversación con el recién llegado Suerte De nuevo la suerte Siempre había que contar con ella en estas noches No había visto al hombre No había adivinado que estaba allí Pero él me habría visto De no haber sido por la suerte Inspiré profundamente Solté el aire con lentitud y de forma continuada Frío como el hielo Era solo un detalle No había pasado por alto ningún otro Lo había hecho todo bien Todo igual Tal y como se tenía que hacer Saldría bien El padre Donovan Caminó hacia su auto Se giró una vez para decir algo El VDL saludó desde la puerta del orfanato Y desapareció dentro de después De apagar el cigarrillo Fuera de escena Suerte y más suerte El padre Donovan Buscó las llaves Abrió la puerta del vehículo Y entró Oí como metía la llave en el contacto Oí como arrancaba el motor Y entonces Ahora Me incorporé en el asiento trasero Y desdice el lazo alrededor de su cuello Un giro rápido Limpio y fácil Y el resistente sedal del pez Que estaba tenso y en su sitio Exhaló un pequeño grito de pánico Nada más Ya es mío Dije Y se quedó helado tal y como yo había previsto Casi como si oyera aquella otra voz La del vigilante burlón que habitaba dentro de mí Haga exactamente lo que yo le diga Soltó un suspiro entrecortado Y miró por el espejo retrovisor Y se quedó helado tal y como yo había previsto Casi como si oyera aquella otra voz La del vigilante burlón que habitaba dentro de mí Haga exactamente lo que yo le diga Soltó un suspiro entrecortado Y miró por el espejo retrovisor Mi cara estaba allí Esperándolo Cubierta por la máscara de seda blanca Que lo ocultaba todo menos los ojos Comprende Dije Al hablar la seda de la máscara se movía sobre mis labios El padre Donovan no respondió Me miró a los ojos Tiré de lazo Comprende Repetí En voz algo más baja Esta vez asindió con la cabeza Llevó una mano hacia el lazo Sin saber qué sucedería si intentaba aflojarlo La cara se le estaba poniendo morada Aflojé la presión Sea un buen chico Dije Y vivirá más Inspiró con fuerza Oí como el aire le rasgaba la garganta Dosui volvió a respirar Pero se mantuvo quieto y no intentó huir Perfecto Nos fuimos El padre Donovan siguió mis indicaciones Sin trucos ni vacilaciones Nos dirigimos hacia el sur cruzando Florida City Y tomamos la carretera de Cart Sound Podía jurar que aquella carretera le ponía nervioso Pero no puso objeción alguna No intentó hablar conmigo Mantuvo ambas manos sobre el volante Pálidas y tan tensas que los nudillos resaltaban También esto era perfecto Seguimos hacia el sur durante otros cinco minutos más Sin ruido alguno Que el zumbido de las ruedas y el viento Y la gran luna que tocaba esas poderosas músicas Por mis venas Mientras el vigilante Atento Se reía en silencio en el fragor del alterado impulso de la noche Gire aquí Dije por fin Los ojos del cura volaron hacia los míos reflejados en el espejo El pánico intentaba huir de su mirada Descender por su rostro Llegar hasta la boca y expresarse pero Gire Dije Y giró Se derrumbó al ver confirmados sus temores Unos temores que albergaban desde el principio Y giró El camino sucio y estrecho apenas resultaba visible Casi había que saber que estaba allí Pero yo lo sabía Ya había estado allí antes El camino se prolongaba unos cuatro kilómetros Girando tres veces entre la maleza y los árboles Corriendo paralelo a un pequeño canal que al llegar aún claro se convertía en una ciénaga Alguien había construido una casa allí cincuenta años atrás Se conservaba bastante bien Incluso podía decirse que era grande Tres habitaciones, medio tejado, todavía en pie Un lugar que llevaba muchos años completamente abandonado Excepto por el antiguo huerto que había en el patio lateral Presentaba señales de que alguien lo había estado excavando no hacía mucho Para el auto Dije en cuanto los faros alumbraron la casa en ruinas El padre Donovan obedeció a trompicones El miedo la había dejado totalmente agarrotado Dando rigidez a sus miembros y sus pensamientos Apague el motor Ordené Y lo hizo De repente todo quedó en silencio Algún animalillo se agitó en un árbol El viento erizaba la hierba Y después más quietud Un silencio tan profundo que casi ahogaba el rugido de la música nocturna Que resonaba en mi yo secreto Bajé Dije El padre Donovan no se movió en absoluto Tenía los ojos fijos en el huerto La imagen era siniestra bajo la luz de la luna Siete pequeños montículos de tierra Al padre Donovan Leys debieron de perecer aún más siniestros Y siguió inmóvil Tiré con fuerza el lazo con más fuerza de la que él creía que podía resistir Con más fuerza de la que él creía que podía aplicársele La espalda se larguió en el respaldo Se le marcaron las venas de la frente y creyó que estaba a punto de morir Pero no lo estaba Aún no De hecho todavía le quedaba un poco de tiempo Abrí la puerta con violencia y lo saqué de un tirón Solo para hacerle sentir lo fuerte que yo era Cayó sobre el lecho arenoso Retorciéndose como una serpiente herida El oscuro pasajero reía Encantado Y yo representaba mi papel Puse una bota sobre el pecho del padre Donovan y tiré del lazo Será mejor que escuche con atención y obedezca mis órdenes Expliqué Mucho mejor Me agaché y aflojé el lazo Debería saberlo Es importante Y me escuchó Los ojos inyectados en sangre y dolor y derramando lágrimas por su cara Se encontraron con los míos en un súbito arrebato de comprensión Todo lo que tenía que pasar estaba ahí delante para que lo viera Y lo vio Y supo lo importante que era para él portarse bien Empezaba a saberlo Levántese Dije Lentamente Muy lentamente Sin apartar su mirada de la mía El padre Donovan se incorporó Nos quedamos un buen rato así Los ojos juntos Convirtiéndonos en una única persona con una sola necesidad Y entonces Empezó a temblar Levantó una mano hacia la cara Pero la dejó caer a medio camino Vamos a la casa Dije con voz muy, muy suave En la casa todo estaba listo El padre Donovan bajó la mirada Trató de mirarme pero ya no soportaba mis ojos Encaminó sus pasos en dirección a la casa pero se detuvo al ver Los montículos oscuros del jardín Y quiso mirarme Pero no pudo No después de que la luna volviera a mostrarle aquellos montones negros de tierra Se dirigió a la casa mientras yo sostenía la correa Avanzó obediente Cabizbajo Una víctima buena y dócil Subió los cinco escalones desvencijados Y cruzó el estrecho porche que conducía hasta la puerta principal Que estaba cerrada El padre Donovan se detuvo No levantó la vista No me miró Abra la puerta Ordené con la misma voz suave El padre Donovan tembló Abra la puerta De una vez Repetí Pero no pudo Me adelanté y empujé la puerta Metí al cura dentro de un puntapié Se tambaleó Recuperé el equilibrio y se quedó al otro lado del umbral Con los ojos casi cerrados Cerré la puerta Había dejado una lámpara alimentada por una batería en el suelo Junto a la puerta y la encendí Mire Susurré El padre Donovan lenta y cuidadosamente abrió un ojo Se quedó helado El tiempo se paró para el padre Donovan No Dijo él Sí Oh no Oh sí Dije No No Gritó Tiré de lazo El grito se cortó en seco y cayó de rodillas Emitió un gemido ahogado y se cubrió la cara con las manos Sí Dije Es un espectáculo terrible, no cree Necesitó todos los músculos de la cara para cerrar los ojos No pude mirar Ahora no Así no Era comprensible, la verdad Era un espectáculo terrible También a mí me había disgustado solo saber que estaba allí A pesar de haberlo preparado yo para él Claro que tenía que verlo Tenía que verlo, no solo por mí No solo por el oscuro pasajero, sino por él Tenía que ver Y no miraba Abra los ojos, Padre Donovan Dije Por favor Dijo con un horrible gemido Me sacó de quicio Lo reconozco No debería haber perdido los nervios Debía haber mantenido un control glacial Pero no pude evitarlo Mientras gemía al ver todo ese espanto por el suelo Le patí a las piernas Tiré con fuerza de lazo Y le agarré la nuca con la mano derecha Para luego empujarle la cara contra el combado y sucio suelo de madera Había un poco de sangre y eso me enojó aún más Ábralos Dije Ábralos ojos Ábralos ahora y mire Le tomé del cabello Y le eché la cabeza hacia atrás Haga lo que le digo Mire O le arrancaré los párpados de tajo Fue mi inconvincente Y obedeció Hizo lo que se le decía Miró Yo le había dedicado mucho esfuerzo para que quedara bien Pero no queda más remedio que jugar con las cartas que uno tiene No podría haberlo hecho si no hubiera llevado enterrados tiempo suficiente como para secarse Pero estaban muy sucios Había conseguido eliminar gran parte de la suciedad Pero algunos cuerpos llevaban mucho tiempo en el huerto Y resultaba difícil distinguir dónde empezaba la suciedad y acababa el cuerpo Si te paras a pensarlo, la verdad es que uno nunca podía decirlo Tanta suciedad Eran siete Siete cuerpecillos Siete niños huérfanos muy sucios y expuestos sobre cortinas de ducha de plástico Que son más resistentes y absorben mejor Siete líneas rectas apuntando directamente desde el suelo Apuntando directamente al padre Donovan Y entonces Lo supo Estaba a punto de reunirse con ellos Santa María Madre de Dios Empezó Di un fuerte tirón al aso Deje eso por ahora padre Ahora no Ha llegado el momento de la verdad Por favor Masculló Sí Pídamelo Eso está bien Mucho mejor Volví a tirar ¿Cree que basta con eso? ¿Padre? Solo eso ha cambiado desde Estos siete cadáveres ¿Les suplicaron? No tenía nada que decir ¿Cree que están todos aquí padre? Solo siete Los he encontrado a todos ¡Oh Dios! Dijo con voz áspera Fruto de un dolor que resultaba gratificante de escuchar ¿Y qué me dice de las otras ciudades padre? ¿Qué me dice de Faithville? ¿Le gustaría hablar de Faithville? Emitió solo un gemido ahogado sin palabras ¿O qué tal Is Orange? ¿Fueron tres? ¿Hubo olvido alguno? Es difícil estar seguro ¿Fueron cuatro en Is Orange padre? El padre de Onovan y meto a gritar No había en su garganta fuerza suficiente para emitir un buen grito Pero le puso mucho sentimiento y eso compensaba la falta de técnica Después se derrumbó hacia adelante De cara contra el suelo y le dejé lloriquear durante un rato antes de volver a ponerlo de pie de un tirón No se sostenía Había perdido el control Había perdido el control de la vejiga y tenía la barbilla llena de babas Por favor Dijo No pude evitarlo No pude, de verdad Tiene que entender, por favor Sí, lo entiendo, padre Dije Y en mi voz había algo Era la voz del oscuro pasajero Y oírla leelo la sangre Levantó la cabeza lentamente para mirarme y lo que vio en mis ojos Lo dejó inmóvil Le entiendo perfectamente Dije Acercándome mucho a su cara El sudor de sus mejillas se convirtió en hielo ¿Sabe? Tampoco yo puedo evitarlo En ese momento estábamos muy cerca Casi tocándonos Y la suciedad que desprendía fue de repente demasiado para mí Tiré con fuerza de lazo y volví a derribarlo a patadas El padre Donovan cayó al suelo ¿Pero a niños? Dije Nunca podría hacerle esto a niños Apoyé la dura suela de la bota En su nuca clavándole la cara contra el suelo Pero a usted sí Padre No a niños Tengo que encontrar personas como usted ¿Quién eres? Susurró el padre Donovan El principio Dije Y el fin Le presento a su exterminador padre Tenía la aguja a punto Y ésta penetró por el cuello tal Y como se suponía que debía ser Con una ligera resistencia por parte de los músculos en tensión Pero ninguna por parte del cura Presioné el extremo y la jeringuilla se vació Llenando al padre Donovan de una calma rápida y limpia Unos instantes nada más Su cabeza empezó a flotar y giró el rostro hacia mí Me veía de verdad Veía los guantes de goma El guardapolvo hasta los pies La resbaladiza máscara de seda O eso era algo que solo sucedía en la otra habitación La del oscuro pasajero La habitación limpia Pintada de blanco dos noches atrás Y barrida Fregada Desinfectada y tan limpia como era posible Y en medio de la estancia Las ventanas selladas con gruesas tiras de goma blanca Bajo las luces centrales Me vio realmente junto a la mesa que yo había fabricado Junto a las bolsas blancas de basura Los botes llenos de sustancias químicas Y la pequeña fila de cierras y cuchillos Me vio entonces O solo vio aquellos siete tumores sucios Y quien sabe cuantos más Se vio a sí mismo incapaz de gritar Convirtiéndose en parte del horrible espectáculo del jardín Por supuesto que no Su imaginación no le permitía verse como un miembro de la misma especie Y en parte tenía razón Él nunca se convertiría en un espectáculo tan horrible como el de los niños Yo nunca lo haría Nunca lo permitiría No soy como el padre Donovan No soy ese tipo de monstruo Soy Un monstruo más pulcro Y la pulcritud requiere tiempo, claro Pero merece la pena Merece la pena que los crew pasajero quede contento y así tenerlo tranquilo durante un tiempo Merece la pena solo por la satisfacción del trabajo bien hecho Eliminar un montón de basura del mundo Unas bolsas pulcramente cerradas Y el pequeño rincón del mundo donde vivo se convierte en un lugar más pulcro Más feliz Mejor Tenía ocho horas por delante No más Y las necesitaría todas Até al cura a la mesa con cinta adhesiva y le arranqué la ropa Los preliminares fueron rápidos Depilar Restregar Eliminar todo lo que sobresalía de forma desordenada Como siempre sentía aquella fuerza lenta y prolongada que me latía por todo el cuerpo Palpitaba en mí mientras trabajaba Elevándose y llevándome en él con ella Hasta el final Hasta que la necesidad y el cura desaparecían meciéndose en la misma ola Y justo cuando iba a empezar a trabajar en serio El padre Donovan abrió los ojos y me miró No había ni rastro de miedo en esa mirada Es algo que a veces sucede Me miró directamente a los ojos Y movió la boca ¿Qué? Dije Y acerqué la cabeza un poco más No le oigo La oí respirar Emitir un lento y sosegado suspiro Volví a decirlo antes de que se le cerraran los ojos De nada Respondí Y me puse a trabajar Capítulo 2 A las cuatro y media de la madrugada ya no quedaba ni rastro del cura Me sentí mucho mejor Siempre me sucedía después Matar me hace sentir bien Desata los nudos de los oscuros meandros del querido Dexter Es como una dulce liberación Un escape necesario de todas las pequeñas válvulas hidráulicas que hay dentro Me gusta mi trabajo Lamento que esto pueda molestarles Lo lamento mucho, de verdad Pero así es Y no se trata de matar de cualquier manera, no Tiene que hacerse en el momento adecuado Del modo adecuado Y con el compañero adecuado Complejo Pero imprescindible Y siempre resulta un poco agotador Estaba cansado Pero la atención de la semana anterior había desaparecido La fría voz de los culo pasajeros había callado y podía volver a ser yo mismo Dexter El raro El curioso, feliz y afortunado muerto por dentro Ya no era Dexter el del cuchillo Dexter el vengador No Hasta la próxima Devolví todos los cuerpos al huerto Acompañados de un nuevo vecino Y limpié aquella casa arruinosa tan bien como pude Metí mis cosas en el auto del cura y me dirigí hacia el sur En dirección al pequeño canal donde había dejado mi lancha Una Wailer de 17 pies De poco calado y con un buen motor Empujé el auto al canal detrás de la lancha y subí al bordo Observé como el auto desaparecía Después arranqué El fuera a bordo y salí del canal Poniendo rumbo al norte por la bahía El sol despuntaba dejando ver su brillo Puse mi mejor cara de felicidad Solo era otro pescador que vuelve a casa de madrugada ¿Alguien quiere un pargo colorado? A las seis y media ya estaba en mi apartamento de Gagganet Grove Saqué la lámina del bolsillo Una simple tira de cristal pulido con una única gota de sangre del cura en el centro Limpia Y bonita Ya seca Y lista para colocarla en la platina del microscopio cuando tuviera ganas de recordar Coloqué la tira junto al resto Treinta y seis pulcras gotas de sangre seca Me di una ducha extra larga Dejando que el agua muy caliente se llevara con ella los últimos restos de tensión Y deshicieran los nudos de los músculos Borrando los últimos vestigios del persistente olor al cura Y al huerto de aquella casa junto a la ciénaga Niños Debería de haberlo matado dos veces Fuera lo que fuera que me ha hecho tal y como soy Me dejó hueco Vacío por dentro Incapaz de sentir algo No me parece un gran problema Estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente tiende a hacer mucho teatro en sus contactos sociales cotidianos Yo los finjo todos Y los finjo muy bien Y los sentimientos nunca aparecen Pero me gustan los niños Nunca podría tenerlos Ya que la idea del sexo simplemente no existe Imagínense haciendo esas cosas ¿Cómo pueden? ¿Dónde queda el sentido de la dignidad? Pero los niños Los niños son algo especial El padre Donovan merecía morir Su muerte cumplía los requisitos del código de Harry Amén de satisfacer al oscuro pasajero A las siete y cuarto de nuevo me sentí limpio Tomé café y cereales y me fui al trabajo El edificio donde trabajo es uno de esos bloques grandes y modernos Blanco con mucho cristal y cerca del aeropuerto Mi laboratorio está en el segundo piso En la parte trasera Tengo un despacho pequeño contiguo al laboratorio No puede llamarse despacho propiamente, pero es mío Un cubículo junto al laboratorio principal de muestras de sangre Todo mío No hay nadie que pueda entrar Nadie con quien compartirlo Nadie que desbarajuste mis cosas Una mesa con una silla y otra silla para los visitantes Siempre y cuando no sean muy corpulentas Ordenador Estante Archivador Teléfono Contestador automático Un contestador automático cuya luz parpadea cuando entré Tener un mensaje no es algo que me suceda todos los días Por alguna razón hay muy pocas personas en el mundo que crean tener algo que decir a un analista de restos de sangre durante el horario del trabajo Una de las pocas personas que suele tener algo que decirme es Deborah Morgan Mi hermana de leche De la poli como su padre El mensaje era suyo Apreté el botón Y oí una débil música tejana Seguida por la voz de Deborah Dexter, por favor Ven en cuanto llegues Estoy en el lugar de un crimen En Tamiami En el motel Cacique Una pausa La oí poner una mano sobre el receptor del teléfono mientras hablaba con alguien Después se oyó otra ráfaga de música mexicana y volvió a ponerse el aparato ¿Puedes venir enseguida, por favor, Dex? Había colgado No tengo familia Bueno, al menos por lo que yo sé Supongo que debe de haber gente por ahí que lleva material genético parecido al mío Los compadezco Pero no los conozco No lo he intentado, ni ellos tampoco han intentado buscarme Fui adoptado, criado por Harry y Doris Morgan Los padres de Deborah Y teniendo en cuenta lo que soy Podemos decir que hicieron un trabajo estupendo conmigo No creen Los dos ya han fallecido De modo que Dev es la única persona del mundo a quien le importa una mierda si estoy vivo o muerto Y por alguna razón que no logro comprender En realidad me prefiere vivo Creo que es todo un detalle Y si fuera capaz de sentir algo por alguien Lo sentiría por Dev seguro Así que hice lo que me pedía Saqué el auto del aparcamiento de Metrodite Y me metí por Tork Pike Que me condujo hacia el sur Y la parte de Tamiami Trail Que alberga el motel Cacique Y a varios centenares de hermanos y hermanas de este A su modo es el paraíso Sobre todo si eres una cucaracha Y las interminables edificios que se las apañan para brillar Y acumular polvo al mismo tiempo Neones relucientes sobre estructuras antiguas escuálidas y putrefactas Si no vas allí de noche, no vas nunca Porque contemplar este tipo de lugares a la luz del día Es ver la letra pequeña en nuestro pobre contrato de vida Todas las ciudades importantes tienen una zona como esta Si un enano calvo en un estado avanzado de lepra Quiere acostarse con un canguro y un coro de adolescentes Seguro que hallará el camino hasta aquí Y alquilará una habitación Cuando haya terminado tal vez lleve a todo el grupo al bar de al lado A tomar una taza de café cubano y un sándwich medianoche A nadie le importará Siempre y cuando deje una buena propina Débora había pasado mucho tiempo por allí últimamente Lo afirma ella, no yo Parecía un lugar ideal para ir si eres policía Y después aumentar las probabilidades estadísticas De atrapar a alguien haciendo algo realmente malo Débora no lo veía así Quizá porque estaba en la brigada antivicio Una chica atractiva que está en la brigada antivicio en Tamiami Trail Suele acabar haciendo del suelo En la calle casi desnuda Para atrapar a hombres que anden a la casa de sexo Débora lo odia La prostitución solo le interesa desde una perspectiva sociológica No creía que al cazar estos tipos fuera luchar de verdad contra el crimen Y aunque eso solo lo sabía yo También odiaba todo lo que delaba mayor énfasis a su feminidad Y realzaba su exuberante figura Quería ser poli No era culpa suya que su aspecto recordara más Al de la chica de las páginas centrales de una revista masculina Y mientras entraba en el aparcamiento que unía al cacique con su vecino El café cubano de Tito Observé que aquel día su ropa realzaba su exuberante figura más que nunca Llevaba un topacustado color rosa neón Shorts elásticos Medias negras de red y tacones de aguja Todo directamente sacado de la tienda de disfraces para putas de Hollywood En 3D Hace unos años llegó a oídos de alguien de la brigada antivicio Que los chulos se reían de ellos por la calle Se comparece Los polis de antivicio mayoritariamente hombres Escogían el atuendo para las agentes que debían actuar de señuelo Dicha elección de vestuario mostraba muchas cosas sobre las perversiones sexuales de la policía Pero no se parecía mucho a lo que llevaban las putas De modo que cualquiera podía adivinar cuál de aquellas chicas nuevas Llevaba una placa y un revólver en el bolso Tras ese soplo Los polis de antivicio empezaron a insistir en que las chicas que fueran incógnito Eligieran su propio uniforme de trabajo Al fin y al cabo Los trapos son cosas de chicas, ¿no? Tal vez de la mayoría de las chicas, sí Pero no en el caso de Deborah La única prenda en la que siempre se ha sentido cómoda son los tejanos Deberían haber visto lo que quería ponerse para el baile de graduación Y ahora mismo La verdad es que nunca había visto a una mujer guapa vestida con un traje tan provocativo Que resultara menos atractiva sexualmente que Deb Pero destacaba Estaba controlando a la multitud Con la placa colgando del top ajustado Resultaba más visible que el medio kilómetro de cinta amarilla que delimitaba el lugar Más que los tres autos patrulla aparcados con las luces entellando El ajustado top rosa sofocaba cualquier otra luz Estaba a un lado del aparcamiento manteniendo a una creciente multitud alejada de los técnicos de laboratorio Que osmeaban en torno al contenedor de basura de la cafetería Me alegré de que no me hubiera asignado al caso El hedor Se extendía más allá de los límites del aparcamiento Y se metía por la ventanilla del auto Una fetidez oscura de desechos de borra de café cubano Mezclada con fruta pasada y carne rancia de cerdo El poli que había en la entrada del aparcamiento Era alguien a quien conocía Me hizo señas para que entrara y me abrió paso hasta él Dev Dije mientras pasaba entre la gente Bonito traje No deja mucho para la imaginación, ¿no crees? Vete a la mierda Dijo ella y enrojeció Toda una visión en un poli adulto Han encontrado otra puta Al menos creen que lo es No resulta fácil saberlo con lo que queda de ella Es la tercera en los últimos cinco meses Dije La quinta Corrigió Dev Hubo dos más en Broward Sacudió la cabeza Ya esos idiotas siguen empeñados en decir que oficialmente no hay conexión Pues implicaría un montón de trabajo burocrático Dije Con ganas de ser útil Dev me lanzó una mirada desdañosa ¿Y qué me dices? De un poco de trabajo policial básico, mierda Hasta un imbécil podría ver que esas muertes están relacionadas Exclamó con un leve estremecimiento La miré atónito Era una poli Era una poli Hija de un poli Las cosas no la molestaban Cuando era novata y los tíos más antiguos le gastaban bromas Mostrándole los cuerpos descompuestos que aparecen todos los días por Miami Para hacerle vomitar la comida Ella ni siquiera parpadeaba No había espectáculo que le impresionara Lo había visto todo Y ahí estaba con su pasado Con su nuevo top Pero este crimen la hacía estremecerse Interesante Este es especial, ¿no? Pregunté Este cae en mi campo de actuación Por las putas Me señaló con un dedo Y eso Quiere decir que tengo la oportunidad de meterme en él Destacar y forzar de una vez el traslado a la brigada de homicidios Le brindé mi sonrisa de felicidad Ambiciosa, ¿no, Deborah? Por supuesto Dijo ella Quiero salir del antivicio y de este traje sexy Quiero entrar en homicidios Dexter Y este podría ser el billete Con un poco de suerte Hizo una pausa Y después dijo algo totalmente alucinante Por favor, Dex Ayúdame Odio todo esto ¿Por favor, Deborah? ¿Me estás pidiendo por favor? ¿Sabes lo nervioso que eso me pone? Ya, corte el rollo, Dex Pero, Deborah De verdad ¿Qué cortes te he dicho? ¿Me ayudarás o no? Cuando se ponía así Con ese inusual E inaudito por favor Flotando en el aire ¿Qué otra cosa podía decirle? Sí, claro que sí, Dev Lo sabes Me miró con dureza Reiterando el por favor No lo sé, Dex Contigo nunca se sabe Pero, claro que voy a ayudarte, Dev Repetí Intentando sonar ofendido Y fingiendo muy bien la pose de alguien con la dignidad ofendida Me dirigí al contenedor Rodeado por el resto de ratas del laboratorio Camila Figg Estaba arrastrándose entre la basura en búsqueda de huellas dactilares Era una mujer robusta de unos 35 años y pelo corto Que nunca se había mostrado muy receptiva a mis más volátiles y encantadores halagos Pero en cuanto me envió Se puso de rodillas Enrojeció Y vio cómo me alejaba sin decir nada Siempre hacía lo mismo Me miraba y se ruborizaba Sentado sobre una caja de cartón de leche Volcaba en el extremo más alejado del contenedor Estaba Vince Masuka Hurgando en un montón de desperdicios Era medio japonés Y solía bromear con que de esa mitad Había sacado su corta estatura Bueno, él decía que era broma Había algo ligeramente raro en la brillante sonrisa asiática de Vince Como si hubiera aprendido a sonreír gracias a un libro de fotos Nadie se enfadaba con él Ni siquiera cuando contaba los obligados chistes de mal gusto al resto de policías Tampoco se ría a nadie Pero eso no lo detenía Seguía haciendo todos los gestos rituales correctos Pero siempre parecía falso Me dije que por eso me gustaba Otro que fingía ser humano Igual que yo Bueno, Dexter Dijo Vince y levanta la cabeza ¿Qué te trae por aquí? Vine a ver cómo trabajan los expertos de verdad En una atmósfera altamente profesional Dije ¿Has visto alguno? Ja, ja, ja Dijo él Se suponía que era una risa Pero aún más falsa que su sonrisa Debes de pensar que estás en Boston, ¿no? Encontró algo y lo sacó a la luz Entrecerrando los ojos Ya, en serio ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿y por qué no iba a venir, Vince? Dije Intentando dar a mi tono una nota de indignación Es el lugar de un crimen, ¿no? Tú analizas muestras de sangre Dijo él Tirando al suelo lo que fuera que estuviera mirando y buscando otra cosa Bueno, gracias por decirme cuál es mi trabajo Me miró con la mayor y más falsa de sus sonrisas Aquí no hay sangre, Dex Eso me desconcertó ¿Qué quieres decir? Que no hay sangre Ni aquí ni en los alrededores Dex, ni una gota Lo más raro que hayas visto nunca Dijo él Ni una gota Podía oír esa frase retumbando en mi cabeza cada vez más fuerte Ni una gota de esa cosa caliente, pegajosa, sucia y desagradable llamada sangre No había muestras, ni manchas Ni siquiera una gota de sangre ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Parecía la pieza que faltaba, algo que ignoraba que estuviera incompleto No pretendo comprender qué hay entre Dexter y la sangre Solo pensar en ella me produce de entera Y sin embargo, pese a eso La he convertido en mi carrera Mi objeto de estudio y parte de mi trabajo de verdad Resulta obvio que hay algo muy profundo Ahí Pero me resulta difícil mantener el interés Soy lo que soy Y no hace una noche perfecta para diseccionar a un asesino de niños Pero esto Oye, ¿estás bien, Dexter? Preguntó Vince Estoy genial ¿Cómo lo hace? Depende Miré a Vince Tenía la vista fija en unos desechos de borra de café Y los esparcía con cuidado con el dedo enfundado en un guante ¿De qué depende, Vince? De quien sea él y de lo que esté haciendo Contestó Ja, ja, ja Sacudí la cabeza A veces te esfuerzas demasiado para ser inescrutable, ¿sabes? Dije ¿Cómo se libre el asesino de la sangre? Bueno, es pronto para decirlo No hemos encontrado ni rastro Y el cuerpo no está en muy buena forma que digamos Así que resultará difícil encontrar algo Eso ya no sonaba tan interesante A mí me gusta dejar un cuerpo limpio Sin prisas Sin manchas Sin sangre que chorree Si el asesino era solo otro perro despedazando un hueso Ya no me interesaba para nada Respiré algo más tranquilo ¿Y el cadáver? Pregunté a Vince Sacudió la cabeza en dirección a un lugar que quedaba a unos seis metros Por allí Dijo Con la huerta Ah, no ¿La huerta lleva el caso? Volvió a dedicarme su fingida sonrisa Un asesino con suerte, ¿no crees? Miré hacia allí Un pequeño grupo de gente se había congregado en torno a un montón de bolsas de basura No lo veo Dije Allí, en las bolsas Cada una contiene una parte del cuerpo Cortó a la víctima a trozos y después las envolvió una por una Como si fueran regalos de navidad ¿Habías visto algo así antes? Claro que sí Porque yo hago lo mismo Capítulo 3 Contemplar el lugar donde se ha cometido un homicidio bajo la brillante luz del sol de Miami Tiene algo extraño y cautivador a la vez Hace que los asesinatos más grotescos parezcan asépticos Un simple montaje Como si estuvieras en una nueva atracción de Disney World El territorio de Dumber Al carnicero de Milwaukee Acérquense Y juguemos a ver qué hay detrás de la nevera Tiren la comida solo en los contenedores señalados No es que la visión de cuerpos mutilados me haya molestado nunca Oh no Para nada Los que están hechos un asco me ofenden un poco Sobre todo si no tienen cuidado con sus fluidos corporales Es repulsivo Al margen de esto no me causa más impresión que ver el mostrador de la carnicería Pero los policías novatos y los transeúntes tienden a vomitar cuando se hallan en el lugar del crimen Por alguna razón vomitan mucho menos aquí que en el norte El sol elimina el gusanillo Limpia las cosas Las deja pulclas Quizá por eso me encanta Miami Por su pulcritud Y hacía uno de esos preciosos y cálidos días típicos de aquí Todos los que llevaban abrigo estaban buscando algo En algún lugar donde colgarlo Pero en todo el sucio aparcamiento no había ninguno Solo había cinco o seis autos y el contenedor de basura El contenedor estaba incrustado en un rincón Al lado de la cafetería apoyado en un muro de estuco rosa coronado por una alambrada La puerta trasera del café daba allí Una taciturna mujer joven entraba y salía Haciendo su acosto a base de café cubano y pasteles con los policías y el personal técnico El variado ramillete de policías trajeados que solía rondar por el lugar de un homicidio Ya fuera para llamar la atención, presionar o asegurarse de que sabían lo que sucedía Tenían ahora un elemento más que hacer juegos malabares Café Una pasta, un abrigo Los del laboratorio no llevaban traje Les iban más las camisas de rayón estilo bolera con dos bolsillos Yo mismo llevaba una El motivo que tenía estampado eran unos tamborileros de una ceremonia de vudú Y palmeras en un fondo verde lima Elegante pero práctica Me dirigía a la camisa de rayón más cercana de todas las que rodeaban el cadáver Pertenecía a Ángel Batista nada que ver Como solía presentarse él mismo Hola, soy Ángel Batista Nada que ver Trabajaba en la oficina del forense y en ese momento estaba cachado al lado de una de las bolsas de basura Contemplando su contenido Me uní a él Estaba ansioso por echar un vistazo al interior de esas bolsas Si eso había provocado una reacción en Débora Merecía la pena verlo Ángel Ángel Dije Acercándome por un lado ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué quieres decir con ese... tenemos, chico blanco? Dijo él No hay sangre en este No tienes nada que hacer con él Sí, eso he oído Me agaché a su lado ¿Lo hicieron aquí o solo dejaron las bolsas? Sacudió la cabeza No sabría decirte Vacía en el contenedor de basura dos veces por semana Esto debe de llevar aquí al menos dos días Recorrí el aparcamiento con la mirada Y luego me centré en la enmuesida fachada del cacique ¿Y qué me dices del motel? Ángel Se encogió de hombros Sigan registrándolo Pero no creo que encuentre nada Las otras veces se limitó a usar el primer contenedor que tuvo a mano Dijo de repente ¿Qué? Usó un lápiz para abrir la bolsa de plástico Echa un vistazo a ese corte Apareció el extremo de una pierna amputada Pálida Y con un aspecto excepcionalmente muerto bajo el resplandor del sol El miembro acababa en el tobillo Y el pie había sido limpiamente seccionado Quedaba un pequeño tatuaje en forma de mariposa Aunque una de las alas había sido cegada junto con el pie Silvé Era un enorme corte casi quirúrgico Este tipo trabajaba bien Tan bien como yo Impecable Dije Y lo era Incluso más allá de la pulcritud en el corte Nunca había visto un trozo de carne muerta con aspecto tan limpio Seco y pulgro Maravilloso Me cago en tanta limpieza y pulcritud Dijo Ángel No está acabado Aparté la mirada de él y observé las profundidades de la bolsa Nada se movía A mí me parece bastante decisivo Ángel Mira Dijo él Abrió otra bolsa Cortó esta pierna con cuatro trozos Casi con regla o algo Y en cambio Dijo él Dijo él Volviendo al trabajo Era una verdadera artista con el maquillaje y la ropa Y con un toque chic De plumbing stale Pero el rumor No podía ser cierto Para empezar aunque exteriormente parezca muy femenina Nunca he conocido a ninguna mujer que fuera más masculina por dentro Era dura Ambiciosa En el sentido más egocéntrico de la palabra Y su única debilidad Parecían ser apuestos modelos Siempre años más jóvenes que ella De modo que estoy bastante seguro De que no entro en homicidios utilizando el sexo Entro en homicidios porque es cubano Juega la diplomacia y sabe cómo besar un culo En Miami esa combinación te lleva mucho más lejos que el sexo La huerta es una gran especialista en besar culos Una lamedora de culos de primera clase Besó culos durante el largo camino que la llevó a convertirse en investigadora de homicidios Por desgracia se trataba de una habilidad poco útil en su nuevo cargo Y lo cierto es que era una detective terrible Esas cosas pasan La incompetencia es recompensada más a menudo de lo que parece Pero tengo que trabajar con ella Así que ha utilizado mi notable encanto para caerle bien Con resultados sorprendentes Cualquiera puede ser encantador si no le importa mentir y decir cosas Las cosas más estúpidas, obvias y nauseabundas que la conciencia suele reprimir en la mayoría de la gente Por suerte yo no tengo conciencia Y las digo Cuando me acercaba al grupito que se había congregado cerca de la cafetería La huerta estaba interrogando a alguien con un rápido español Yo hablo español Incluso entiendo el cubano Pero con la huerta solo pillaba una palabra de cada diez El dialecto cubano es la cruz de todos los hispanohablantes El único propósito del español cubano parece ser correr contra un invisible cronómetro Y emitir todo cuanto sea posible de ráfagas de tres segundos sin usar consonantes El truco para entenderlo es saber de antemano lo que la persona va a decir Lo cual tiende a contribuir a ese mundo cerrado del que se quejan todos los no cubanos El hombre al que la huerta estaba crevillando era vago y de complexión ancha Moreno Con rasgos indígenas Se veía claramente intimidado por la jerga El tono y la placa Intentaba no mirarla cuando hablaba Y eso parecía hacerla hablar aún más rápido No, no había nadie afuera Dijo él en voz baja Lentamente Apartando la mirada Todo el mundo estaba en el café ¿Dónde estabas? Preguntó ella El hombre miró de reojo las bolsas llenas de los trozos del cadáver y respondió En la cocina Y luego saqué la basura La gerta siguió adelante Presionándolo verbalmente Haciendo preguntas equívocas En un tono de voz que era abusivo Humillante A la vez Los dos juntos Hasta conseguir que el hombre olvidara el horror de encontrar los trozos desmembrados en el contenedor Y se volvieron osco Y en pocas ganas de cooperar Un toque maestro Toma el testigo clave Y ponlo en tu contra Si puedes joder el caso en las primeras y vitales horas Te ahorrarás tiempo y papeleo más tarde La gerta terminó con una sarta de amenazas y despachó al hombre Indio Escupió en cuanto él subo escabullido fuera de su alcance Pasa con todos mi inspectora, ¿no? Dije Incluso con los campesinos Levantó la vista y me reconoció con los ojos Lentamente mientras yo me preguntaba a qué venía ese examen Se había olvidado de mi aspecto Pero terminó con una gran sonrisa A la muy imbécil le caía bien por alguna razón Hola, Dexter ¿Qué te trae por aquí? Bueno Me enteré de que estaba aquí y no pude resistirme Por favor, inspectora ¿Cuándo es que se casará conmigo? Ella se rió Los demás agentes intercambiaron una mirada y luego se apartaron Nunca me compré unos zapatos sin probármelos antes Dijo la gerta Por muy bonitos que parezcan Y aunque estaba seguro de que era cierto Eso no explicaba por qué seguía mirándome con la lengua entre los labios mientras lo decía Ahora vete Me distraes Tengo trabajo que hacer aquí Bueno, eso me lo imagino Dije ¿Ya atrapaste al asesino? Soltó un bufido Hablas como un periodista Estos imbéciles caerán encima de mí en una hora ¿Y qué piensas decirle? Echó un vistazo en las bolsas con los trozos del cadáver Y frunció el ceño No porque le molestara Lo que veía era su carrera Intentaba componer la declaración que haría la prensa Es solo cuestión de tiempo Más tarde o más temprano el asesino cometerá un error Y lo atraparemos Lo que significa que... Dije Hasta el momento no ha cometido ninguno ¿Que no hay ninguna pista? ¿Y qué tiene que esperar a que vuelva a matar antes de poder, no sé, hacer algo? Me lanzó una mirada feroz Se me olvida que es lo que me gustaba de ti Me le invité a encogerme de hombros No tenía la menor idea Aunque aparentemente ella tampoco Lo que tenemos... Es nada, entonces Dijo Ese... Hizo un gesto despectivo en dirección al asustado indio Encontró el cadáver cuando salió a sacar la basura del restaurante No reconoció esas bolsas y abrió una para ver si había algo aprovechable Y se encontró con la cabeza Cucú Dije con suavidad ¿Qué? No, nada Miró a su alrededor con el seño froncido En la secreta esperanza de que una pista saltara por el aire Y pudiera abatirla Pues eso es todo Nadie vio nada Nadie oyó nada Nada Tengo que esperar a que tus colegas acaben antes de poder saber algo más Inspectora Dijo una voz a nuestra espalda Se acercaba el capitán Matthews Envuelto en una nube de loción para el aveitado Aramis Lo que significaba que la prensa no debía andar muy lejos Hola capitán Dijo la guerta He pedido a la agente Morgan que colabore en este caso Dijo él La guerta se sobresaltó Su experiencia en la zona como operativo encubierto Y sus contactos entre la comunidad de prostitutas Podrían sernos útiles a la hora de acelerar la resolución del caso El hombre hablaba como un diccionario Integrado en su mente Demasiados años redactando informes No estoy segura de que sea necesario capitán Dijo la guerta Él parpadeó Y apoyó una mano en el hombro de la inspectora La capacidad de liderazgo también se aprendía Relájese inspectora No va a interferir en sus prerrogativas de mando Se limitará a informarla si consigue algún dato relevante Testigos, ese tipo de cosas Su padre fue un gran policía, ¿de acuerdo? Sus ojos se posaron sobre algo que estaba en el extremo opuesto del aparcamiento La furgoneta del noticiario del Canal 7 acababa de llegar Disculpenme Dijo Matthews Se ajustó la corbata Compuso una expresión seria y se dirigió hacia la furgoneta Puta Dijo la guerta resoplando No sabía si se trataba de una expresión genérica o si hablaba concretamente de Dev Pero pensé que era un buen momento para esfumarme antes de que la guerta Recordara que la gente puta Era mi hermana Cuando me reuní con Dev Matthews estrechaba la mano de Jerry González del Canal 7 Jerry era el campeón del periodismo de sucesos sangrientos en el área de Miami Mi tipo de hombre Esta vez se iba a llevar una decepción Sentí que un ligero escalofrío me recorría a la espalda Ni una gota de sangre ¿Dexter? Dijo Deborah Intentando hablar como un policía aunque sin poder ocultar su nerviosismo He hablado con el capitán Matthews ¿Quiere que participe en la investigación? Sí, eso he oído Dije Solo ten cuidado Parpadeó incrédula al escuchar mi consejo ¿A qué viene esto? La guerta Dije Esa Exclamó Dev con un bufido Sí, esa No le caes bien y no te quiere en su grupo Allá ella Recibe órdenes del capitán Ya Y lleva ya cinco minutos pensando en cómo esquivarlas Así que no te confíes Dev Ella se limitó a encogerse de hombros ¿Qué has descubierto? Preguntó Bueno, todavía nada Dije sacudiendo la cabeza La guerta no tiene nada Pero Vince dijo Me detuve Incluso decirlo en voz alta me parecía un insulto a la intimidad ¿Qué dijo Vince? Solo un dato Un pequeño detalle Dev ¿Quién sabe lo que significa? Desde luego nadie lo sabrá si no lo dices Dexter Bueno, al parecer Al cuerpo no le queda sangre Ni una gota Deborah permaneció un minuto en silencio pensando No se trataba de una pausa de admiración como la mía Solo pensaba Muy bien Dijo al final Me rindo ¿Qué significa? Es pronto para decirlo ¿Pero crees que significa algo? Significaba una ligera curiosidad Significaba una comezón Que me impulsaba a saber algo más de este asesino Significaba un gesto de aprecio por parte del oscuro pasajero Que a estas horas debería estar calladito y satisfecho en su cura Pero no podía explicar todo eso a Deborah ¿No lo creen? De modo que solo dije Tal vez Dev ¿Quién sabe? Me miró fijamente durante un segundo y luego se encogió de hombros De acuerdo Dijo ¿Algo más? Bueno, muchas cosas Un trabajo de corte perfecto Las incisiones son casi quirúrgicas A menos que se encuentre algo en el hotel Lo que sería una sorpresa La víctima fue asesinada en otro lugar y tirada aquí ¿Dónde? Buena pregunta La mitad del trabajo policial consiste en formular las preguntas adecuadas Y la otra mitad consiste en responderlas Repuso Dev Bueno, nadie lo sabe aún, Dev Y desde luego yo no tengo suficiente información forense para Pero empiezas a tener un presentimiento De los tuyos Dijo ella La miré Me devolvió la mirada La verdad es que en el pasado había tenido alguna inspiración Lo que me había hecho merecedora una cierta reputación Mis intuiciones solían ser acertadas ¿Y por qué no iban a hacerlo? A menudo sé cómo funciona la mente de un asesino Piensan igual que yo No siempre tenía razón, claro En ocasiones metía la pata hasta el fondo No quedaría bien que siempre acertara Y tampoco quería que la pasma atrapara a todos los asesinos en serio ¿Con quién iba a entretenerme yo si los pillaban a todos? ¿Pero este? ¿Qué debería hacer con este ejemplar tan interesante? Dime, Dexter Presionó Dev ¿Tienes algún presentimiento? Es posible Dije Pero aún es muy pronto Bueno, Morgan Dijo la Gerta Acercándose por detrás Ambos nos giramos Veo que se ha vestido de policía de verdad Algo en el tono de voz de la Gerta Sonaba como un bofetón en plena cara Inspectora Dijo Deborah poniéndose en guardia ¿Ha descubierto algo? Lo dijo en un tono que presuponía cuál sería la respuesta Fue un golpe bajo Pero falló La Gerta quitó una mano en el aire No son más que putas Dijo Clavando la mirada en el escote de Dev Realzado gracias al atuendo de la calle Solo putas Aquí lo que importa es evitar que la prensa se ponga histérica Sacudió lentamente la cabeza En un gesto que indicaba casi incredulidad Y levantó la vista hacia nosotros Teniendo en cuenta lo que usted es capaz de hacer con la gravedad Eso no debería resultarle difícil Y guiñándome un ojo Se marchó de la zona acordonada Dirigiéndose al lugar donde el Capitán Matthews Hablaba muy digno con Jerry González del Canal 7 Zorra Dijo Débora Lo siento Dev ¿Preferirías que te dijera Ya verá lo que es bueno? O Tiro por la línea del Ya te lo advertí A la mierda Dexter Dijo mirándome fijamente Quiero ser la persona que atrapa a este tipo Y mientras Yo pensaba en ese ni una gota de sangre Yo también Dev También yo quiero encontrarlo Capítulo 4 Aquella noche salí en mi lancha después del trabajo En parte para escapar de la pregunta de Dev Y en parte Para aclarar mis propios sentimientos Sentimientos Yo Qué idea Enfilé lentamente el canal en mi Wailer Sin pensar en nada En un perfecto estado Zen Avanzando por delante de las grandes casas Separadas unas de otras Por setos altos y vallas sujetas en cadenas Lancé un saludo vigoroso y automático Acompañado de una amplia sonrisa A todos los vecinos que estaban en los jardines Que crecían pulcramente a orillas del canal Niños jugando con un césped muy cuidado Papá y mamá ocupándose de la barbacoa O descansando O abrillantando la alambrada Vigilando a los niños como halcones Saludé a todo el mundo Algunos incluso me devolvieron el saludo Me conocían Me habían visto pasar antes Siempre alegre Siempre con un gran hola para todos Era un hombre tan agradable Muy simpático No puedo creer que hiciera esas cosas horribles Aceleré en cuanto salí del canal Me dirigí hacia el sudeste Hacia Cabo de Florida El viento en la cara y el sabor a sal Contribuyeron a despejarme la cabeza Haciéndome sentir limpio Y un poco más fresco Me resultaba mucho más fácil pensar ahora En parte se debía a la calma Alma y la paz del agua Y en parte Se debía a que siguiendo Las más antiguas tradiciones De los navegantes de Miami La mayoría de las otras lanchas Parecía tener intenciones de matarme Era algo que encontraba muy relajante Estaba en casa Este es mi país Esta es mi gente A lo largo del día Fui recibiendo datos forenses a gotas Sobre mediodía La historia había estallado A nivel nacional Después del inquietante descubrimiento Del motel cacique Se levantaba la veda sobre El asesino de las putas Más bien dicho en su contra El canal 7 había realizado Un trabajo notable A la hora de señalar El horror implícito En las partes del cuerpo Halladas en el contenedor Sin decir nada concreto Sobre ellas Tal y como maliciosamente Había comentado la inspectora A la carta No eran más que putas Pero en cuanto los medios Comenzaron a presionar Daría igual que se hubiera Tratado de hijas de senadores Y entonces El departamento Iniciaría las menobras Defensivas Sabiendo exactamente Qué clase de angustiosas Bobadas salían De los valientes Y arrojados soldados Del quinto poder Def había permanecido En el lugar del crimen Hasta que el capitán Comenzó a pensar Que estaba autorizando Demasiadas horas extra Y la enviaron a casa Empezó a llamarme A las 12 de la tarde Para enterarse De lo que yo había descubierto Lo cual era muy poco No habían encontrado Nada en el hotel En el aparcamiento Había tantas marcas De neumáticos Que eran imposibles Distinguirlas No había huellas Ni pistas En el contenedor Ni en las bolsas Ni en las partes Del cuerpo Todo estaba limpio La gran pista del día Era la pierna izquierda Tal y como Ángel Había señalado La pierna derecha Había sido cortada En varios trozos A la altura de la cadera La rodilla Y el tobillo Pero la izquierda no La habían seccionado En dos Y luego las habían Envuelto cuidadosamente Ajá Dijo la inspectora Laguerda En una de sus Frecuentes muestras De genialidad Alguien había Interrumpido al asesino Lo había sorprendido Alarmado Y este no había tenido Tiempo de terminar El corte Sintió pánico Al verse descubierto Y a partir de ese momento Todos los esfuerzos De la guerra Se centraron En encontrar A dicho testigo La teoría De la interrupción De la guerra Presentaba Un pequeño problema Algo mínimo Quizás sería Buscar distinciones Demasiado sutiles Pero Todo el cuerpo Había sido Meticulosamente Lavado y envuelto Al parecer Después de ser seccionado Y después había sido Transportado Con cuidado Hasta el contenedor En apariencia Con suficiente tiempo Y capacidad De concentración Por parte del asesino Como para no dejar El menor rastro Ni cometer error Al alguno O bien Nadie le comentó Esto a Laguerda O bien Maravilla De maravillas ¿Era posible Que nadie Se hubiera dado cuenta? Pues sí Gran parte Del trabajo policial Es pura rutina Y consiste en hacer Que los detalles Se encajen En patrones Preestablecidos Así que Ante un nuevo patrón Los investigadores Podían parecer ciegos Observando a un elefante A través de un microscopio Pero dado que yo No estaba ciego Ni atrapado Por la rutina A mí me parecía Más probable Que ese hecho Fuera simplemente Una muestra De que el asesino Estaba insatisfecho Había tenido Tiempo de sobra Para trabajar Pero Este era El quinto asesinato Con el mismo patrón ¿Acaso cortar El cuerpo a trozos Empezaba a aburrirlo? Tal vez nuestro chico Buscara algo distinto ¿Algo más? ¿Alguna nueva dirección? ¿Un giro inédito? Casi podía sentir Su frustración Haber llegado tan lejos Hasta el final Seccionando las obras Para envolverlas Como regalos Y entonces Esa súbita idea No se trata de eso Algo no está bien Coitus interrumpus Lo que hacía Ya no le llenaba Necesitaba Un enfoque distinto Intentaba expresar algo Y todavía no había Encontrado las palabras Y en mi opinión personal Es decir Si hubiera sido yo Esto debía de frustrarlo Mucho Y la única forma De responder a esa frustración Era seguir adelante Pronto Pero dejemos que la guerta Busque al testigo No habría ninguno Era un monstruo frío Y prudente Y en mi opinión Absolutamente fascinante ¿Y qué debería ser yo Respecto a dicha fascinación? No estaba seguro Así que me retiré A mi lancha A pensar Una doncia A más de 100 kilómetros Por hora Me cortó el paso A solo unos centímetros De distancia Saludé alegremente Y volví al presente Me acercaba A Stillsville Un grupo de casas Asentadas Sobre pilares En su mayoría Abandonadas Y viejas Cerca del cabo De Florida Dibujé un gran círculo Sin rumbo definido Y dejé que mis pensamientos Avanzaran En ese mismo arco lento ¿Qué iba a hacer? Tenía que decidirlo ahora Antes de ser demasiado útil Para Débora No cabía la menor duda De que podía ayudarla A resolver el caso Nadie mejor que yo Nadie más se estaba moviendo En la dirección correcta Pero quería ayudarla Quería que arrestaran A este asesino O prefería encontrarlo Y encargarme de él Personalmente Es más Un pensamiento perverso ¿De verdad quería Que lo detuvieran? ¿Qué iba a hacer? A mi derecha Pude ver la zona De Elliot Key Bajo la última luz del día Y como siempre Recordé la vez Que fui de acampada Allí con Harry Morgan Mi padre adoptivo El buen poli Eres diferente Dexter Sí, Harry La verdad es que sí Pero puedes aprender A controlar esa diferencia Y usarla de forma constructiva De acuerdo, Harry Si tú lo crees ¿Cómo? Y me lo explicó Ningún cielo estrellado Puede compararse Al del sur de Florida Cuando tienes 14 años Y has salido de acampada Con tu padre Aunque se trate Solo de tu padre adoptivo Y aunque la visión De todas esas estrellas Solo te llene De una cierta satisfacción Ya que la emoción Está fuera de juego No la sientes En parte por eso Estás aquí El fuego Está extinguido Y las estrellas Brillan como nunca Y el querido padre adoptivo Lleva un buen rato callado Dando sorbos A la anticuada Cantinflora Que ha sacado Del bolsillo exterior De la mochila Y no se le da Y no se le da muy bien No es como muchos Otros policías En realidad No es un bebedor Pero ahora está vacía Y ha llegado ya el momento Que que diga Lo que tiene que decir Ahora o nunca Dextero Tú eres diferente Empieza Apartó la mirada Del brillo De las estrellas Los últimos vestigios De fuego Dibujan sombras En torno al pequeño claro Donde nos hallamos Algunas se reflejan En la cara de Harry Lo veo raro Como si fuera La primera vez Que lo tengo delante Decidido Descontento Un poco inquieto ¿Qué quieres decir papá? No me mira Los Villop Dicen que Bori ha desaparecido Comenta Menudo coñazo Se pasaba la noche Ladrando Mamá no podía dormir Y mamá Sí que necesitaba Dormir por cierto Morir de cáncer Requiere mucho descanso Y no había forma De que lo consiguiera Con aquel chucho asqueroso Que vivía enfrente Y que se la pasaba La noche entera Ladrando A cualquier hoja Que cayera Sobre la calle Encontré la tumba Dice Harry Contenía muchos huesos Dexter No solo los de Buddy No hay mucho que decir Hago una montañita Con hojas de pino Y espero A que Harry prosiga ¿Cuánto tiempo Llevas haciéndolo? Observo la cara De Harry Luego desvió La mirada Hacia el claro Que hay junto a la playa Nuestra embarcación Está allí Meciéndose suavemente Por el impulso Del agua A la derecha Que del tenue resplandor Blanco de las luces De Miami No puedo adivinar A dónde quiere llegar Harry Qué es lo que quiere Oír Pero se trata De mi padre adoptivo Amigo de hablar Sin dobleces Con Harry La verdad Suele ser la mejor opción Siempre lo sabe todo O acaba enterándose Un año y medio Digo Harry asiente ¿Por qué empezaste? Una buena pregunta Y la verdad Con 14 años La respuesta está Fuera de mi alcance Bueno La verdad es que Tuve que hacerlo Le digo Ya entonces Joven Pero sutil Oyes una voz Insiste Algo Alguien que te dice Que debes hacer Y a la que no puedes negarte Bueno Digo con la elocuencia Típica de los adolescentes No exactamente Cuéntamelo Dice Harry Esa luna Una luna Buena y rochiza Algo más grande A lo que mirara Agrupo un puñado Más de hojas de pino Me arde la cara Como si papá Me hubiera pedido Que le contara Mis sueños eróticos Lo cual En cierto modo Bueno Es como si sintiera algo Tú me entiendes Dentro de mí Observándome Tal vez Riéndose de mí Pero no se trata De una voz Es solo Añado con elocuente Encogimiento de hombros Pero para Harry Parece tener sentido Y este algo Hace que tengas ganas De matar Un lento y gordo jet Cruza por encima De nuestras cabezas No No es que me obligue Digo Solo Hace que parezca Una buena idea ¿Alguna vez Has sentido deseos De matar otras cosas? ¿Algo más grande Que un perro? Intento responder Pero noto un nudo En la garganta Lo deshago Sí ¿Alguna persona? Nadie en particular Papá Solo Vuelvo a encogerme De hombros ¿Qué te contuvo? Creí que Creí que a ti Y a mamá No les parecería bien Eso fue lo único Que te detuvo Bueno No quería Que se enfadaran Ya sabes No quería decepcionarlos Miró a Harry De reojo Él me observa Fijamente Sin parpadear ¿Por eso Hemos salido De excursión Papá? ¿Para hablar De esto? Así es Dice Harry Tenemos que aclarar Esto Aclararlo Sí Por supuesto Un ejemplo De cómo es la vida Según Harry Con rincones de hospital Y zapatos relucientes E incluso entonces Yo lo sabía Esa necesidad De matar a alguien De vez en cuando Acabaría colocándome Más tarde Que temprano En la situación De aclarar mi situación ¿Cómo? Pregunto Y se dirige Una mirada larga E intensa Hacia mí Al ver que voy Siguiendole paso a paso Hace un gesto De asentamiento Buen chico Dice Ahora mismo Y a pesar De decir ahora mismo Transcurre un buen rato Antes de que vuelva a hablar Observo las luces De una lancha Que pasa A unos 200 metros De nuestra pequeña playa Por encima Del ruido del motor Una radio Emite música cubana Ahora mismo Repite Harry Y lo miro Pero él Ha apartado la mirada La tiene puesta En los restos De la hoguera En el futuro Que nos aguarde En algún lugar Así es Dice él Lo escucho Con atención Es lo que suele decir Antes de expresar Una verdad importante Cuando me enseño Cómo lanzar Una pelota Con efecto Y cómo propinar Un gancho de izquierda Es así Decía Y así era Tal y como él decía Me hago viejo Dexter Esperaba que yo pusiera Alguna objeción Pero no lo hice Y asintió con la cabeza Creo que la gente Comprende las cosas De manera distinta A medida que envejece No es que uno Se vuelva hablando O vea las cosas En gris En lugar de un blanco Y negro Creo de verdad Que entiendo Las cosas De manera distinta Mejor Me mira con la mirada De Harry Amor duro Y ojos azules De acuerdo Digo yo Hace diez años Te habré internado En algún centro Dice él Y parpadeo Al oírlo Casi me hace daño Pero tengo que reconocer Que también Yo le Yo lo he pensado Pero ahora creo Que he aprendido Muchas cosas Sé cómo eres Y sé que eres Un buen chico No Protesto Lo digo a voz baja Casi inaudible Pero Harry lo oye Lo eres Dice con firmeza Eres un buen chico Dex Lo sé Lo repite Casi para sí mismo O tal vez Para darle más énfasis Y sus ojos Se encuentran Con los míos En caso contrario No te habría importado Que pensara yo O que pensara mamá Lo habrías hecho No puedes evitarlo Lo sé ¿Por qué? Se para Y me mira Sin decir nada Durante un momento Me resulta muy incómodo ¿Qué recuerdas De antes? De antes Que te lleváramos A casa Eso todavía duele Pero la verdad Es que ignoro Por qué Solo tenía Tres años Nada Bien Dice él Es algo Que nadie Debería recordar Y eso será Lo máximo Que diga al respecto En toda su vida Pero aunque No lo recuerdes Dex Eso te hizo algo Esas cosas Te hacen ser Lo que eres He hablado Con expertos Acerca de ello Y por raro Que parezca Me dirige Una de esas sonrisas Breves Casi tímidas Típicas de Harry Esperaba Que sucediera Algo así Lo que te sucedió Cuando eras muy pequeño Te ha moldeado He intentado Corregirlo Pero Se encoge de hombros Era demasiado fuerte Demasiado Se te metió dentro A una edad muy temprana Y no te podrás Desprender de ello Nunca Te proporcarás Ganas de matar Y no podrás Evitarlo No puedes Cambiarlo Pero Prosigue mirando Hacia otro lado Como si viera Algo que no está A mi alcance Pero puedes Canalizarlo Controlarlo Elegir Sus palabras Son ahora Muy cuidadosas Mucho más De lo que Habían sido Nunca Elegir Qué O a quién Quieres Matar Y me lanzó Una sonrisa Distinta A cualquiera De las que Él había visto Antes Una sonrisa Tan seca Y amarga Como las cenizas Que quedan De la hoguera Hay mucha gente Que se lo merece Dex Y con esas palabras Oriento toda mi vida Mi todo Mi quién soy Y qué soy Ese hombre maravilloso Que lo veía todo Y lo sabía todo Harry Mi padre Si hubiera sido capaz De amar ¿Cuánto habría Amado a Harry? Hace ya mucho Harry Lleva años muerto Pero sus acciones Persisten No por ningún sentido De nostalgia O emoción Sino porque Harry tenía razón Lo he comprobado Una y otra vez Harry sabía De qué hablaba Y me enseñó bien Ten cuidado Había dicho Harry Y me enseñó A tenerlo También como solo Un policía Puede enseñar A un asesino Escoger con cuidado De entre todos Los que lo merecían Asegurarse Sin lugar a dudas Después Limpiar No dejar rastro Y siempre evitar Cualquier implicación Emocional Ya que eso Provoca errores Ese cuidado Iba más allá Del momento Del asesinato Claro Tener cuidado Significaba Construirse una vida Compartimentar Hacer vida social Imitar al resto Y yo había seguido Sus consejos Con gran esmero Era casi Un holograma Perfecto Estaba por encima De cualquier sospecha Más allá De cualquier reproche Y ni siquiera Era digno De desprecio Un monstruo Pulcro Y educado El vecino De la puerta Contigua Incluso Débora seguía Engañada A la mitad Del tiempo Claro que Ella también Creía lo que Quería creer Y en este momento Ella creía Que yo podía Ayudarla A resolver Estos asesinatos Impulsar su carrera Y catapultarla Desde su atuendo Sexy Hacia el traje Chaqueta Y tenía razón Por supuesto Podía ayudarla Pero lo cierto Es que no me apetecía Porque disfrutaba Mucho viendo Actuar a ese Otro asesino Sintiendo Cierta clase De conexión Estética O Implicación Emocional Ahí estaba Una clara Violación Del código De Harry Emprendí El camino De regreso Ya había Oscurecido Del todo Pero me guía Por una torre De radio Que estaba A unos grados A la izquierda De mis aguas Natales Así eran Las cosas Harry siempre Había tenido Razón Y por lo tanto Ahora también La tenía No te impliques Emocionalmente Había dicho Harry Y no lo haría Ayudaría A Dev Capítulo 5 A la mañana Siguiente Llovía Y el tráfico Estaba imposible Como siempre que llueva En Miami Algunos conductores Reducían la velocidad En las resbaladizas Autopistas Lo que ponía furiosos A otros Que hacían sonar El claxon Gritaban por las ventanillas Y se metían Por el arsén Que para poder adelantar Dejando atrás A los lentos Mientras blandían Los puños En la salida De Legione Un enorme camión Cargado Con productos lácteos Había invadido El arsén Chocando Con una furgoneta Llena de alumnos De una escuela Católica El camión volcó Y en este momento Cinco niñas Vestidas Con faldas Plisadas De lana Estaban sentadas En un gran charco De leche Con expresión De perplejidad En sus caras El tráfico Estuvo detenido Casi durante una hora Un niño Fue trasladado En helicóptero Al hospital Jackson Los demás Enfundados En sus uniformes Observaban Como los adultos Se gritaban Entre sí Yo aguardé Plácidamente Escuchando la radio Al parecer La policía Tenía una buena pista En relación Con el carnicero De De Miami No se daban detalles Pero el capitán Matthews Tenía indicios fiables Parecía estar a punto De efectuar El arresto En persona Tan pronto Como acabara De beberse El café Por fin logré Salir del atasco Y avanzar Un poco más Deprisa Me paré En la tienda De donuts Que hay No muy lejos Del aeropuerto Compré Compré un buñuelo Relleno de manzana Y un donut Pero el buñuelo De manzana No llegó Ni al auto Tengo un metabolismo Muy alto Es lo que pasa Cuando te dedicas A la buena vida Cuando llegué Al trabajo Ya había dejado De llover Brillaba el sol Y las aceras Exhalaban vapor Entre el edificio Mostré mis credenciales Y subí a la oficina Dev me estaba esperando No se la veía Muy contenta Esta mañana Claro que ya No se le ve Muy contenta A menudo Al fin y al cabo Es una policía Y la mayoría No consiguen resistirlo Se pasan demasiado Tiempo de servicio Intentando no parecer humanos La cara les quedaba así Dev Dije Colocando la crujiente Bolsa Con el donut Sobre la mesa ¿Dónde te metiste anoche? Preguntó ella Con amargura Tal y como esperaba Tanto fruncir El entrecejo No tardaría en dejarle Marcas permanentes En la frente Arruinando una cara Maravillosa Ojos profundos azules Centrellantes de inteligencia Y una nariz pequeña Y respingona Con solo una ráfaga De pecas Todo enmarcado Por los negros cabellos Unos rasgos bellos Estropeados ahora Por unos cuantos kilos De maquillaje La miré con cariño Resultaba obvio Que volvía del trabajo Aún vestida Con el sujetador De encaje Shorts de lycra Color fuchsia Y tacones dorados ¿Qué más da? Dije ¿Dónde has estado tú? Enrojeció Podía llevar cualquier prenda Que no fueran tejanos limpios Y planchados Te llamé Dijo Lo siento Sí, bueno Me senté en silencio A Dev le gusta Desahogarse conmigo Para eso Para eso sirve La familia ¿Y por qué tenías Tantas ganas De platicar conmigo? Me están dejando fuera Dijo ella Abrí la bolsa De Donuts Y miró en el interior Bueno, ¿y qué esperabas? Pregunté Ya sabes lo que siente Asentí Aunque la verdad Es que te queda muy bien Añadí Hice una mueca Rabi y disgusto Competían Por invadirle la cara Lo odio Dijo ella Si tengo que hacerlo Mucho más tiempo Juro que me volveré loca Oye, es un poco pronto Para tener atados Todos los cabos, Dev Mierda Exclamó Lo que sí estaba claro Es que el trabajo policial Estaba arruinando El vocabulario de Deborah Me lanzó una mirada fría De poli malo La primera de ese estilo Que le había visto Era la mirada de Harry Los mismos ojos La misma sensación De estar viendo la verdad A través de ti No me tomes el pelo, Dex La mitad de las veces Lo único que tienes que hacer Es ver el cadáver Y sabes quién lo ha hecho Nunca te he preguntado Cómo lo haces Pero si tienes algún presentimiento En este caso Quiero que me lo cuentes ya Dijo una fuerte patada A la mesa Haciéndole una pequeña mecha Joder Quiero sacarme de encima Esta mierda de uniforme Y a todos Nos encantará verlo Morgan Dijo una voz profunda Y maliciosa Desde la puerta Levanté la mirada Vince Masuoka No sonreía No sabrías qué hacer con ello Vince Le dijo Dev ¿Y por qué no probamos A descubrirlo, eh? Dijo él Sonriendo aún más Con aquella sonrisa brillante Y falsa Del libro de texto Sigue soñando Vince Dijo Debbie Haciendo un moín Que no le había visto Desde que tenía 12 años Vince Vince hizo un gesto De sentimiento Hacia la arrugada Bolsa blanca Que estaba encima De mi escritorio Hoy te tocaba a ti, colega ¿Qué me has traído? ¿Dónde está? Lo siento, Vince Debbie se comió tu donut Ojalá Dijo con voz fingida De falsete Así podría comerme Su bollo de mermelada Me debes un donut gigante, Dex Es lo único gigante Que tocarás nunca Dijo Deborah Mira, el donut No importa, Dev Lo que importa es la habilidad Del pastelero Respondió Vince Ay, por favor Dije Ya van a saltar Los débulos frontales Es demasiado temprano Para ser tan mordaz Ajá Dijo Vince Con su terrible risa falsa Hasta luego Nos guiñó un ojo No te olvides del donut Y fue a reunirse Con su microscopio ¿Qué has descubierto? Me preguntó Dev Dev estaba convencida De que yo tenía Presentimientos de vez en cuando Y tenía motivos Para creerlo Normalmente Mis inspiradas suposiciones Se centraban En las canallas brutales Que disfrutaban Degollando algún cordarito Cada pocas semanas Solo para divertirse En varias ocasiones Deborah me había visto Poner el dedo En la llaga Señalar algo Que los demás Habían pasado por alto Nunca había dicho nada Pero mi hermana Es una policía Condenadamente buena Y lleva bastante tiempo Sospechando de mí No sabe muy bien De qué se trata Pero sabe que algo No cuadra Y esto la vuelve loca De vez en cuando Porque al fin y al cabo Me quiere Es el único ser viviente Sobre la superficie terrestre Que me quiere Y no se trata De autocompasión Sino de autoconocimiento Claro y frío Nadie puede quererme Siguiendo el plan de Harry He intentado hacer Vida social E incluso en algún momento De debilidad Tener relaciones amorosas Pero no funciona Hay algo que me falta O no va bien Y tarde o temprano La otra persona Me pilla actuando O llega una de esas noches Ni siquiera puedo tener animales Me odian Una vez compré un perro Ladró y aulló sin parar Con una furia incontenible E interminable Durante dos días Hasta que me vi obligado A liberarme de él Probé con una tortuga La toqué una vez Y no volvió a salir De la concha Murió al cabo de pocos días Antes que verme O dejar que la tocara Eligió la muerte Nada me quiere Y nada me querrá Ni siquiera Y sobre todo Yo mismo Sé lo que soy Y no es algo Que se pueda amar Estoy solo en el mundo Totalmente solo A excepción de Débora Y excepto claro De esa cosa Que vive dentro de mí Y que no sale a jugar Con demasiada frecuencia Además Ni siquiera juega conmigo Sino que debe buscar A otra persona Así que a la medida De mis capacidades Me preocupo por ella Querida Débora No creo que sea amor Pero preferiría Que fuera feliz Y ahí estaba Mi querida hermana Con aspecto De ser muy desgraciada Mi familia Mirándome Y sin saber qué decir Pero más tentada De decirlo Antes que nunca Bueno Dije En realidad Lo sabía Tienes algo Oye No interrumpas El trance Débora Estoy contactando Con el reino De los espíritus Ya suéltalo Dijo ella Es una amputación Interrumpida De la pierna izquierda ¿Qué le pasa? Mira La Gerta cree Que alguien descubrió Al asesino Este se puso nervioso Y terminó Dejando La pierna Medio cortar Débora sintió Me ha tenido Toda la noche Preguntando A las putas Si vieron algo Alguien tiene Que haberlo visto No 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 caigas en eso Dije Piensa Débora Si lo hubieran Interrumpido Si hubiera estado Demasiado asustado Para terminar El envoltorio Cortó Dev Tuvo que pasarse Un buen rato Envolviendo el cuerpo Limpiando Me miró Sorprendida Mierda Después de que Alguien lo viera Aplaudí Y le lancé Una sonrisa Radiante Bueno Bravo Miss Marple No tiene sentido Ah no Por el contrario Se dispuso De suficiente tiempo Pero aún así No completó El ritual Y recuerda Dev Para ellos El ritual Es casi lo más importante Entonces ¿Qué podemos deducir? ¿Por qué no puedes Limitarte a decírmelo Por el amor de Dios? Oye Qué gracia tendría Soltó un suspiro Joder Muy bien Si no lo interrumpieron Pero no terminó Mierda La parte del envoltorio Era más importante Que la de Desmembrar el cadáver Sentí pena por ella No Dev Piensa Es la quinta víctima Exactamente Como las otras Tenemos cuatro piezas Izquierdas Perfectamente troceadas Y de repente La número cinco Me cogí de hombros Y enarqué una ceja Mira Dexter ¿Cómo voy a saberlo? Quizás solo necesitaba Cuatro piernas Izquierdas Quizás Te juro por Dios Te juro por Dios Que no lo sé Sonreí Y secudí la cabeza Para mí Estaba clarísimo Bien Se acabó la emoción Dev Hay algo que no va bien Que no funciona Parte de la magia Que lo hacía perfecto Se ha esfumado Y esperabas A que yo lo dedujera Alguien debería de hacerlo ¿No crees? Así que esa falta de emoción Le obliga a detenerse En búsqueda de inspiración Pero no la encuentra ¿Quieres decir que ya está? Dijo Con el seño fruncido ¿No volverá a hacerlo? Me reí No, por Dios no Precisamente es lo contrario Si fueras un cura Y creyeras genuinamente en Dios Pero no pudieras Ayer el modo de adorarlo ¿Qué harías? Puedes seguir intentándolo Dijo ella Hasta conseguirlo Dios ¿Eso crees? ¿Volveré a intentarlo enseguida? Mira, es solo una intuición Dije con modestia Podría equivocarme Pero... Pero estaba seguro De que tenía razón Deberíamos estar preparando algo Para casarlo cuando lo haga Dijo ella En lugar de buscar testigos Inexistentes Se levantó Y se dirigió hacia la puerta Mira, luego te llamo Adiós Y se marchó Contemplé la bolsa de papel No quedaba nada dentro Era como yo Limpia y crujiente Por fuera Pero totalmente vacía Por dentro Doblé la bolsa Y la metí en la papelera Que tengo al lado de la mesa Esta mañana Tenía trabajo que hacer Auténtico trabajo Policial de laboratorio Tenía que redactar Un largo informe Elegir las fotos Que debía juntar Archivar las pruebas Algo rutinario Un doble homicidio Que seguramente Nunca llegaría A los tribunales Pero me gusta Asegurarme De que todo lo que pasa Por mis manos Está bien organizado Además Había sido un caso Interesante Las muestras de sangre Habían sido muy difíciles De analizar Entre las arterias Chorreantes El hecho de que Las víctimas eran dos Que obviamente Nos habían estado quietas Y el extraño corte Producido Por lo que debería De ser una sierra mecánica Que había resultado Casi imposible Encontrar un punto de impacto A fin de cubrir Toda la habitación Tuve que usar Dos botellas de luminol Que revela incluso Los rastros más débiles De sangre Y cuesta la friolera De 12 dólares La botella En realidad Había tenido que Colocar cuerdas Para que me ayudaran A deducir Cuáles habían sido Los ángulos primarios Una técnica Lo bastante antigua Como para parecer Propia de los alquimistas La pauta De las salpicaduras Era asombrosa Bívida Su brillo salvaje Y terrorífico Sobresaltaba En las paredes Los muebles El televisor Las toallas Las colchas Y las cortinas Formando una estampa Horrenda de sangre Por todas partes Aunque estuviéramos En Miami Alguien tenía que Haber oído algo Dos personas Son despedazadas Vivas con una sierra Mecánica En una habitación De un hotel Caro y elegante Y la única reacción De los vecinos Fue subir el volumen De la televisión Pueden pensar Que el trabajo Absorbe demasiado A Dexter El dirigente Pero me gusta Ser concienzudo Y me gusta saber Dónde se esconde Toda la sangre Las razones Profesionales Resultan obvias Pero no son tan Importantes para mí Como a la de Índole personal Quizá algún día Un psiquiatra Pagado por el sistema Penitenciario del estado Me ayudará a descubrir El porqué En cualquier caso Cuando llegamos al lugar Los pedazos del cuerpo Estaban fríos Y probablemente Nunca encontraríamos Este tipo Que cazaba Con unos mocacines Italianos Hechos a mano Talla 42 Diestro Y con sobrepeso Con un revés Terrible Pero yo había Perseverado Hasta completar El trabajo Al máximo No trabajo Para atrapar A los malos ¿Por qué iba a querer Hacerlo o no? Mi trabajo Consiste en poner Orden en el caos Obligar a las manchas De sangre A que se comporten Como deben Y después largarme Otros pueden aprovechar Mi trabajo Para atrapar criminales Me parece bien Pero no me importa Si algún día Soy lo bastante Descuidado Y me pillan Dirán que soy Un monstruo Psicópata Un demonio enfermo Y retorcido Que ni siquiera es humano Y probablemente Me condenarían A morir En la silla eléctrica En cambio Si algún día Pillan al que calza 42 Dirán que se trata De un desgraciado Que eligió El camino equivocado Por culpa de unas fuerzas sociales A las que no pudo resistirse Y le meterán 10 años A la cárcel Luego le soltarán Con el dinero suficiente Como para comprarse Un traje nuevo Y una nueva sierra mecánica Cada día que paso Trabajando Comprendo un poco Mejor a Harry Cuatro Y un desgraciado Y un desgraciado